3 centímetros Hola, hola, hola ¿Por qué le hacen la voz así? Todos a base Todos a base, bola de ratas ¡Te lo estico puto! ¡Cállate, pinche traga tierra! ¡Salte de la pinche alcantarilla, güey! ¡Cállate! ¡Cállate, pinche pobre de mierda! ¡Todos a base, pinche bola de manco! 3 centímetros ¿Qué onda? Hola, hola, hola ¿Por qué le hacen la voz así? Todos a base Todos a base, bola de ratas ¡Te lo estico puto! ¡Cállate, pinche traga tierra! ¡Salte de la pinche alcantarilla, güey! ¡Cállate! ¡Cállate, pinche pobre de mierda! ¡Todos a base, pinche bola de manco! ¡Cállate, pinche golpe de mierda! Dije que te expirara A la madre, no, 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 por acá Aquí viene, aquí viene, aquí viene Por qué no lo explota No hay ufa No hay ufa Es una messy Tenemos que llegar a los reglas Los reglas Están a tener una rara Tengo sus suegritos Tengo sus suegritos ¿Bien? ¿Bien? ¿Y eso hay Hmm? ¿Y eso hace falta ver más Roxo? No emba... ¿No? ¿Qué es el otro? ¿Por qué has ido? ¡Ay, ope! ¡Number one, f***ing b***! ¡Com here! ¿Qué es el otro? ¡Number one, f***ing b***! ¡Com here, f***ing b***! ¡F***ing b***! ¡F***ing b***! ¡F**ing b***! ¡F***ing b***! ¡F***ing b***! I need consumables I need consumables ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la tierra! ¡A la tierra! Stopa Vam! ¡Arpey! ¡Yak! 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 ¡Otglavne! ¡Vhalde menos en juego tierra! ¡No! ¡No hay Dios! ¡No! ¡No me traje! ¡Estherkme! ¡Estherkme ne escé! ¡Estherkme ne estáj! ¡Lány! Gracias por ver el video